Bienvenidos a la esquina RutaGamer y bienvenidos nuevamente a otro unboxing en el canal y ahora va a ser el unboxing del Xbox Series X ahora sí vamos a jugar con poder en el mundo de las consolas así que no perdamos más el tiempo y vamos para allá muy bien vamos a empezar este es la parte de enfrente les muestro este lado la parte de atrás esta es la versión que viene con el Forza 5 entiendo por lo que dice ahí es que estoy empezado que ya viene instalado ahora sí este estas estos digamos que estos yurex se ven de esta forma porque pues en la tienda este tenían que mostrarnos el el producto entonces tuvieron que abrirlo y creo que también era de la parte de abajo no pobre chicos estuvo ahí estoy apagando tratando de abrir esto así que sacamos el el xbox apagos chiquitos abonos chiquitos para apagar un poquito falta también acá verdad está únicamente un poquito más a ver tengo un segundito y voy a voltear que tal como lo ven bonito verdad bonito que bonito vamos a girarlo de este lado para que puedan ver esta es la consola ahora necesitamos esta pesadita bueno ahorita vamos por la consola vamos por los cables hdmi cable de corriente lo más importante muchachos lo más importante vean nada más vean nada más qué chulada qué chulada voy a poner las pilas de hecho viene con un con un par de pilas aquí están ven con un par de pilas unas pilas duracel esas las vamos a utilizar para otra cosa porque nosotros tenemos el cargue y juega muy importante muy importante tenemos el cargue y juega aquí lo estaba dejando ahí lo regresamos voy a ponerlo de este lado muy bien acá están pues supongo que las instrucciones papelitos no esta que es la póliza de garantía esto hay que checar como donde la hacemos válida y ahora viene esta parte porque si está pesadito este muchachón nada más wow vaya que está pesado acá abajo tiene otra cosita más pero bueno a ver vemos el maldito no se me va a caer porque si no los sabonos chiquitos para pagar poquito van a valer puro pepino ahí está ahora si está fíjense lo que tiene lo que tiene de de ligerita bueno no lo de ligerita de pequeña lo tiene de pesada es pesada es pesada a ver donde está la parte de arriba y donde está la parte de abajo voy a ponerla de este lado vamos a quitarle este cosito vamos a ajá miren de hecho la tengo al revés la tengo al revés ahí vamos ahí vamos estoy bastante emocionado no le voy a quitar el último diurex nada más para cuando nos toque guardarla de este digamos marcado para saber qué onda cómo lo ven chiquita o sea si la comparamos con el play 5 el play 5 es un armatoste bastante chiquita pero eso sí muy pesada en verdad es puro poder y ya pues ajá ahí está y este lado no ya vieron el encendido acá tenemos bueno el cable de internet los las usb corriente y todo eso no vamos a regresarlo acá y pues aquí es donde termina el el unboxing espero que les haya gustado estoy muy feliz porque vamos a poder traer juegos como Street Fighter 6 el nuevo Tekken vamos a poder jugar por fin KOF 15 la versión que compré para Xbox Series X la vamos a poder jugar aquí aquí es donde yo quiero que donde yo quiero hacer mi donde quiero darle más horas al King of Fighters aquí en el en el Series X una consola bastante bonita este compacta pesada eso sí pero compacta espero que les haya gustado este directo recuerden que bueno para el directo nada más me la cara de felicísimo no este unboxing espero que les haya gustado recuerden que en la descripción pueden encontrar los links de los canales hermanos de Máscara Cup esos canales que yo se los recomiendo al 100% síganme en redes sociales Facebook Twitter e Instagram ya estamos en Twitch también ando subiendo cosas en TikTok así que síganme ahí también para para ver algunas mausadas que comparto y ya sin nada más que decir yo soy Máscara Cupa felicísimo y el gato rubí que anda haciendo cosas de gato rubí y nos vemos en la siguiente caída bai 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 chau 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 chau